7 años, yo le saco las uñas, le saco los dientes y le saco los ojos con una pinza sacado así, sacado así, el valor me da, si me lo ponen ahí se la saco. ¿Usted cree que eso es lo que se merece? Eso es lo que se merece, para que no viaja más, para que se muera ahí mismo y deben de mandarlo para Asua, no deben de mandarlo para la victoria, para que ya se lo coman. ¿Cuál es su nombre? Tulio Sánchez Montero. Tulio Sánchez Montero. Sí señor. Me lo manden en Masua, porque si lo mandan a Masua, que el no va a durar mucho vivo, no debe de pasar al cabo.